Only a Kim could make this happen No me mezclas exclusivas de DJ André So fantastic Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate, a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Ahí Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra, bella, te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime, la heredad Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de chica Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelves loco Un loco Ay 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 Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Y yo no te perdonaré Si me veas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate Que este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Hey Escucha las palabras Perro No sé Si has cambiado de opinión Y no te das Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como mi invento Alte de magia Como logro que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmo Solo recuerda Si me dejas No se vale Te sugiero Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita Y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo Donle fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que eres morata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no vales tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Eso no es prestada A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Custo Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que es muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo te esprestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y mejor Eso es lo mejor Eso es lo mejor